Y para terminar de explicar lo que es práctica lo aprendido, vamos a desarrollar lo que es el numeral 4 que dice de la siguiente manera. En la siguiente figura, ABCDE es su pentágono regular. Se trazan las diagonales AD y BE y quieren que determinemos la medida del ángulo BFA, que se refiere a este ángulo. ¿Cómo lo vamos a obtener? De la siguiente manera. Como se tiene lo que es un pentágono regular, ahí lo tenemos, de cinco lados iguales, cada uno. Y prácticamente los arcos delimitados por su vértice tienen igual medida. O sea, este arco, este arco, este arco, este arco, este arco tienen igual medida y sus vértices también tienen igual medida. A eso se refiere, mi asistente. Por tanto, cada arco corresponde a un ángulo central. ¿Y cómo lo vamos a obtener? De la siguiente manera. Venimos nosotros y decimos, a 360 grados, que es lo de la circunferencia, eso lo voy a dividir entre cinco. ¿Por qué entre cinco? Porque estamos hablando de cinco vértices. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 72 grados. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. ¿Qué te parece, mi asistente, si venimos nosotros y trazamos aquí un segmento? Te darás cuenta lo siguiente, mi asistente. Si nosotros trazamos ese segmento, te darás cuenta de que el ángulo FBD, que es este, FBD, que es este ángulo, es igual a que nosotros digamos al ángulo ¿quién? Al ángulo FDB, que es este, FDB, que es este. Y eso podemos decir nosotros que es igual a que nosotros digamos los 72 grados dividido entre dos. ¿Y eso a qué va a ser igual, mi asistente? Eso va a ser igual a 36 grados. Ahora, si tú te fijas, mi asistente, te darás cuenta de que en el triángulo BFD, que es este, BFD, que es este triángulo, te darás cuenta de que el ángulo BFA, que es este, BFA, que es este, es igual a que tú digas que, mi asistente, el ángulo FBD, que es este, FBD, que es este, más, sumado con quién, sumado, lo vamos a continuar aquí, sumado con el ángulo FDB, 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 que es este, o sea que todo eso va a ser igual a cuánto? A 72 grados. ¿Y qué significa eso? Eso significa, entonces, mi asistente, que si nos decían en el problema, en la siguiente figura, ABCDE es un pentágono regular, se trazan las diagonales AD y BE, determina la medida del ángulo, te darás cuenta que la medida del ángulo BFA, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 72 grados. Ahí lo tenemos. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.